Se que existe un ángel Que viene y que va y que juega con nuestras vidas Yo digo sí, pero faltas tú La chica que me hace soñar aún Apareces y desapareces de repente En el rompecabezas de mi corazón Corazón, corazón, corazón Y esa eres tú, cielo, cara o cruz La chica que tiene poderes sobre mí, sobre mí Y al final me deja ir ido Te encuentro y te pierdo Mil veces adiós, mil flechas alrededor Y aprieto entre los dedos Cada espina y cada flor que me da tu amor Yo te besé y te besé de veras Yo sé tu piel, tu piel de luna llena Sentí el amor, amor del que se queda Y entre los dos volaron las estrellas Yo te besé y no hay beso que muera Lo ve tu piel, tu piel de primavera Sentí dolor, dolor que ahora me quema Y me hace tuyo para siempre Sé que existe un ángel que elige el azar Y nos enreda un poco la vida Si te toca no hay más que los dos, que los dos Y esa eres tú, mi princesa azul La chica que llevo tan dentro de mí Y de mí Y al final es mi destino Te encuentro y te pierdo Mil veces adiós, mil flechas alrededor Y aprieto entre los dedos Cada espina y cada flor que me da tu amor Yo te besé y te besé de veras Yo sé tu piel, tu piel de luna llena Sentí el amor, amor del que se queda Y entre los dos volaron las estrellas Yo te besé y no hay beso que muera Lo ve tu piel, tu piel de primavera Sentí dolor, dolor que ahora me quema Y me hace tuyo para siempre Tú eres la primera Mi risa y mi pena Mi bandera y mi fe No hay otra manera En mis sueños e ilusiones Estás primero tú Yo te besé y te besé de veras Yo sé tu piel, tu piel de luna llena Sentí el amor, amor del que se queda Y entre los dos volaron las estrellas Yo te besé y no hay beso que muera Lo ve tu piel, tu piel de primavera Sentí dolor, dolor que ahora me quema Y entre los dos de una sola promesa Yo te besé y te besé de veras Yo sé tu piel, tu piel de luna llena Yo sé tu piel, tu piel de luna llena Sentí el amor, amor del que se queda Y entre los dos volaron las estrellas Yo te besé y no hay beso que muera Lo ve tu piel, tu piel de primavera Sentí dolor, terror que no me quema Y entre los dos, ni una sola promesa Yo te deseé, y te deseé de veras Hacer tu piel, tu piel de luna llena Sentí el amor, amor del que se queda Y ese eres tú, 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 tú